Los comerciantes de la Alameda volvieron a presentarse en las instalaciones del ayuntamiento para exigir que el director de comercio, Mauricio Cohen Orduña, aclare la asignación de los espacios donde serán reubicados al concluir las obras en esa zona de la ciudad y que no se reduzca la medida de los mismos. Estamos hablando que desde García Julián nos entregó dos y medio cuadrados, hoy nos entrega el ayuntamiento, nos pretende entregar dos metros por unos 50, cosa que los comerciantes no estamos de acuerdo, esa es la inquietud que ahorita venimos a externarle. Los ambulantes reubicados por lo pronto en la Plaza del Carmen expusieron que sus ventas han disminuido, algunos tienen familiares que enfrentan problemas de salud y aunque reconocieron que existe la competencia con el comercio establecido, también precisaron que muchos de ellos tienen antigüedad por generaciones. Entonces si necesitamos el trabajo, necesitamos que si nos den las medidas que son, porque nos afectan, perjudican a muchas familias. Pues que no nos recorten nuestros lugares, porque nosotros dependemos de un lugar, tres famintas, con eso no nos vamos a, no nos va a, como le dije a yo, a mantener, necesitamos que cuando menos, me den otro lugar para que, tengo, aquí traigo los papeles de una, que ya hay ahorita dos operaciones, ¿de dónde me sale? ¿a la mantención? Sí, hay, 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 hay mucha, ha crecido el ambulantaje, pero en cuestiones de que se le ha repartido a ciertas organizaciones. Los recibió personal del área de mediación del conflicto de la Secretaría General del Ayuntamiento y debido a que los ánimos se comenzaban a exasperar, se tuvo que suspender para retomarse este jueves. O sea, las medidas dependen del total de puestos que vayan a ubicar ahí. La opción, si hay más espacios, si hay más número de locales, hay menos espacios, siempre y cuando los reconozcan ellos y la autoridad. En la calle Manuel José Otón laboran comerciantes de tres organizaciones, Frente Popular Potosino, Antorcha Popular y Unión del Centro, quienes tienen ahora la solución en sus manos. La propuesta unitaria de las tres agrupaciones fue que los cinco lugares que se encuentran vacíos o que se encuentran sin dueño, se les asignen a las personas que están trabajando dos familias en uno. El único punto que quedaría pendiente es que no aceptan la reducción del espacio como lo presenta el Ayuntamiento Capitalino, de acuerdo al proyecto de regeneración de la Alameda, lo cual seguramente se estará analizando con las autoridades capitalinas en estos días. Planoinformativo.com, Aime Torres. La noticia antes que nadie. La información que a usted le interesa conocer. Próximamente, noticieroplanoinformativo.com.